¡Oye! 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 ¡Por si no lo sabía! Multiplicación de plantas. Las plantas se propagan de dos maneras. La sexual que es por el uso de semillas y la sexual que se hace por material veigativo. Estacas, acodos, injertos, entre otros. Cuando se hace por semillas, la descendencia puede resultar idéntica. Ejemplos de algunos cítricos. Sin embargo, entre otras plantas, diga si aguacates o lechosas es altamente variable. La sexual, cuando es por estacas, nace el mismo cultivo enraizado. Si es por injerto, también se obtiene el mismo producto de la yema incrustada en la planta patrón. ¡Mmm! ¡Ya lo saben!